Adiós, hola que tal amigos, un abrazo enorme, 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 ahorita de hecho me voy a ir caminando hasta el Zócalo como si hiciera marcha, me encuentro aquí en, creo que se llama Juárez, de ese lado es Juárez, del otro lado es Reforma, estoy aquí enfrente del hemiciclo a Juárez y el, los juzgados, los juzgados, aunque no lo crean, alguna vez tuve que venir a algún problemilla acá, este, vamos, voy a dar, vamos a dar un pequeño paseo, por el, la expo, no, no es una expo, por la Feria Nacional de Protección Civil que se encuentra en el Zócalo capitalino, desde lo que fue el 2 de, no, 20 de septiembre hasta el 22, o sea, prácticamente cuando ustedes vean este video, ya pasó, ya pasó, pero de todos modos, yo hice un, hice un en vivo, para que ustedes lo, lo vean, para que ustedes, este, lo conocieran, ya hablamos de él, hace un par de días, en, 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 en el canal, así que bueno, vamos a ver que tal nos va, y, vean, 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 si yo, si yo hiciera eso, ya me hubiera puesto en la torre, de verdad, tengo patines, pero no los uso, vamos a continuarle, vean, 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 aplauden, aplaudenle, aplaudenle, dénse, regálense, regálense un aplauso, chicos, de hecho, soy el metiche que ni los conoce, Tu empresa, chico Ego Panorámicas Ego Panorámicas, listo, chicos y chicas Vean Ustedes que no, bueno, no ellos Ustedes que no, que ni siquiera Que dejaron inconcluso el tercero de primaria Su mano derecha Su mano izquierda Su mano derecha, su mano izquierda Manos cruzadas, dedos cerrados Su mano derecha, su mano izquierda ¿Cuál es la derecha? Ay, Jessica La derecha es con la mano con la que escribes Yo soy envidioso Se la mato Llegó otro fotógrafo Lo que pasa es que tienen otro fotógrafo Hubo una pequeña confusión Ya luego les explicaremos Pero acá está el otro fotógrafo Este, creo que los van a Los van a mover Y pues bueno, vamos a ver Como, como Se puso medio extraño Así que bueno Ya van a quitar ahorita los bancos Y pues bueno, ahí está Como dijo Forrest Gump A donde tengo que ir Siempre tengo que hacer fila Pues bueno, ahorita vengo Tú eres el mero mero, ¿no? Pues me mandaron con él Para que me dieran la tarjeta ¿Cómo se llaman ustedes? Ego Panorámicas Ego Panorámicas Perfecto Y a ver, regálame una de tus tarjetas ¿Cómo te llaman? Ego Panorámicas Emiliano Escamilla Emiliano Escamilla Tú eres, eres Emiliano Escamilla Emiliano Escamilla Emiliano Escamilla Emiliano Escamilla Aquí, busquenlo Este chico De todos modos Vamos a dejar los números Para que lo contacten Y bueno Vamos a ver Vamos a ver qué tal Vaya, ahorita con este Con este nuevo fotógrafo La están tomando de pie Y un poquito más de cerca Esta foto me va a gustar Me gusta, me gusta Cómo se va a ver Y huele a carnitas Por ahí dice Alguien huele a carnitas Ya me iba Y olvidé hablar con el fotógrafo ¿Cómo se llaman ustedes, chicos? Hugo, Hugo Hugo, no, pero la empresa Oye, mira la cámara Hugo Ambas son ¿Cómo? Hugo Fotopanorámicas Hugo Fotopanorámicas Así los buscamos Ahorita le pedimos una tarjeta Y también se las mostramos Necesitamos el teléfono de ellos ¿Vale? ¿Son Nikon? ¿Qué onda? ¿Las echamos a pelear? No, no quiero Es que esta es más Este es un poquito más joven Si la va a ganar Así que bueno Ya saben Hugo Fotopanorámicas Ahora sí Prácticamente ya terminamos aquí Vamos a Nos despedimos aquí De quien los invitó Vamos a ver Hola, muy bien Muchas gracias por haber venido Gracias a todos Que están aquí Estamos en la foto De la graduación Y gracias a David También del ángel Que hizo Un excelente trabajo Lo sé, lo sé Pero bueno Ahora sí Los dejamos a ellos chicos Muchísimas gracias A todos Y cada uno de ustedes Suscríbanse a mi canal No querrán que nada malo Les pase a su linda mascota ¿Verdad? Así que bueno Vamos a continuar Vámonos al Al que era A la exposición No, no es una exposición A la Feria de Protección Civil Bien Después de haber ido A hacer unas cuantas cosas Ahí unas fotografías Para una generación De saliente De una escuela De derecho Creo Voy a informarme Cómo se llama la escuela Y aquí lo voy a dejar Ya estamos Por fin Aquí en el Zócalo En la explanada Del mal dicho Zócalo Capitalino Pero bueno Así lo conocemos Este es la Se me olvida el nombre Si es Fest O no sé cómo De No, 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 no Este Se me olvidó el nombre De esta cosa Pero es de Protección Civil Vamos a ver Qué Que vemos por acá El gobierno De la Ciudad de México Tengo entendido Que los chicos De SASMEX Andan por acá Bueno Sí Cires Se llaman Tal cual Vamos a ver Vamos a empezar Por un solo lado Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Vean Qué tal Hola Qué tal Buenas tardes Es la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Se encuentra Muy cerca De ahí De la casa Por este Cumples de maltrato Incluso hay una foto De mi papá Haciendo grilla Que está ahí En la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Haciendo grilla Van a subir a los Salud Salud Siempre Siempre Escucho Que alguien Estornuda Y digo Salud Aunque Aunque Me valga Madres Este Vean Vean Estos Botes De la Estos Estos Barcos Chiquitos De la Marina No estorbo ¿Verdad? No estorbo En la foto ¿Verdad? Como siempre Arruinando Los mejores Momentos No Ahorita Ya estamos Aquí En esta Parte De los Ay Es que Se van A subir A La fila Para subirse Al Bote De la Marina Nada más Para tomarse La fotito Paso 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 Vean Nada más Este Canastilla De rescate Que parte Todo esto Todo esto Sigue siendo Parte De la De la Marina Incluso La La Teniente Trae la Insignia De teniente Este Dice Plan DN3 DN3 Desde Desastres Naturales Y Tres Ya es Cuando es Más Tengo Entendido Que es Cuando Es más Este Más Fuerte Esto Los chicos De la Marina Saludos Chicos De la Marina A ver Que bonito Que bonito Yo me acuerdo Cuando era Cuando estaba Más Más Chamaco Y me encantaba Subirme Así a los Botes Allá En Tampico Tamaulipas Los botes De la Marina Este Ahí Así Andaban Por allá Vamos A ver Las ambulancias También Que tienen Las ambulancias Estas Estos 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 No son Los que Te cobran Siete Mil Vanos Verdad Por traslado No Estos No Estos Si No Estos Si No Vamos a ver Que vemos Por acá Hay Una Ardilla Si es Una Ardilla Verdad Tiene Nombre Sabi Sabi La Ardilla Perfecto Son de Forestales Convención Nacional Forestal Perfecto Donde Se Encontra La Instalación Digamos Que el Mero Mero De La Comisión Forestal En Jalisco Se En Zapopan Falis Ahí está Gente de Zapopan Jalisco Vamos a Continuar Suerte Aquí están Los bomberos Gobierno De la Ciudad De México Ok Vamos A ver Hasta Le ponen Este Acá Para Que No Se Miren Aquí Está Aquí Está Abierta Para Que Conozcan Cómo Van Por Dentro Esto Es Automático Es Automático Los Vehículos Normalmente Los Hacen Automáticos Para Que Sea Más Fácil La Transmisión Y No Se Pierda Cómo Se Llama No Se Pierda Tiempo En Lo Que Se Hace El Cambio De Velocidades El Camión Este Es El Camión De Bomberos Me Gustaría Verlo Que Hay Dentro Del Camión De Bomberos Hola Que Tal Bomberos De La Ciudad De México Es Correcto Donde Están Ustedes Donde Despachan Ustedes En Que Parte En La De Benito Juárez Azcavozalco Todos Somos Vecinos Todos Compartimos La Vamos Vamos A Ver Que Hay De Este Lado Que Hay De Este Lado El Día De Ayer En El En Vivo No Pude Hacer Un En Vivo De Esto No Entiende Que No Hay Salida Quienes Andan Por Acá La Misma Gente De Protección Civil Familiar Como Como Que Hay poca Gente No Vamos A ver Que Más Vemos Por Acá Hay Como Que Varios Este Varios Este Módulos Pero No Dicen Exactamente Que Son O Que Es Lo Que Que Lo Yo Preguntándome Por Héctor Con Razón Héctor No Ha Llegado A La Casa Últimamente Que Es Aquí De Rescate Y Urgencias Médicas Los Los Chicos De La De Erum Bien Si Hoy Que Que Cosa Es Esto Ahora Si Mira Es Aquí Estamos Simulando Un Paciente Grave Que Vamos A Salida Al Lado Como Estás Viendo Dependiendo El Tipo De Lesión Lo Tenemos Totalmente Inmovilizado Si Te das Conta Bajo Tenemos Una Tabla Una Tabla Rígida De La Que Nos Va A Proporcionar Que La Columna Vertebral No Se Mueva Y Cauce Daño Hacia Alguna De Las Vertebrales En El Caso Que No Se Sepa Que Hay Algún Daño Interno Interno Por El Momento Osea Podemos verlo Por La Asintomatología Si Tiene Algún Daño En Columna Entonces Cuando Lo Vamos A Inmovilizar De La Cabeza A Los Pies Excelente Inclusive Vamos A Poner Sus Tabicas Para Que No Tenga Movilidad La Cabeza Y Llega A Lesionar Nortebrales Lucales Llega A Lesionar El Cuello Aquí Por Lo Que Estamos Viendo Es Un Paciente Entubado Que Dependiendo El Trauma Que Tuvo Nos Cayó Un Paro Un Paro Respiratorio Y Lo Estamos Manteniendo Por Medio Del Ventilador Este Ventilador Funciona Por Medio De Tanque De Oxígeno Sale A Presión Y Aquí Tenemos Los Controles Para Ver Si Es Adulto Menor Le Vamos A Dar El Volumen De Oxígeno Que Queremos Para El Paciente Y El Tiempo Para Ventilar Exhalar Si Que Lo Que Lo Va Mantener En Vida Al Paciente ¿Cree Que Estaba Debemos Tener Todos Como Que Conocimientos De Ah Que No Ven Que Estoy Grabando Este Conocimientos De Primeros Auxilios ¿Quién Los Da Esos Hay Varias Instituciones Que Dan Los Auxilios Ya Sea Particulares O Infernamentales Si Nosotros Como Escuadrón De Rescate Inferno Médicas Estamos Propor Proporcionando Pero Apenas Hace Una Semana Se Cancelaron Los Cursos Hasta Nos Aviso Pero Si Es Necesario Para Que Sepas Que Vas A Hacer En Caso De Una Lesión Si Vas A Pedir La Ambulancia O No La Vas A Pedir Perfecto Antes De Que Lleguen Esas Que Te Cobran Siete Mil Pesos Por Subir A La Camilla ¿No? Exacto Esas Nosotros Somos De Partenicemos A La Secretaría De Seguridad Ciudadana Nuestros Servicios Son Totalmente Gratuitos Ok Bueno Perfecto Pues Muchísimas Gracias Y Pues Bueno Vamos A Continuar A Seguir Dándole Vuelta Por Acá ¿Vale? Bueno Hasta Luego ¿Tiene Algún Nombre? ¿Le han Puesto Algún Apodo A Este Chico? No 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 Hay Alguien Que Diga Oye Mira Se Perfecto Pues Bueno No Quiero Tomar Eso Porque La Última Vez Que Subí Una Fotografía De Una Cabeza Así Este Me Penalizaron Pues Que Se Me Ocurre Está La Cabeza Del Accidente Que Hubo En Reforma Había Una Cabeza Tirada Y Se Me Ocurrió Ponerle Pues Aquí Tirando Rostro Bueno Literalmente Está Tirado Pero Bueno Ok Pues Muchísimas Gracias Y Seguimos En Contacto Hasta Luego Hasta Luego Bueno Vamos A Continuarle Gracias 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 Ustedes Las Estas Quejadas De La Vida ¿No? Se llama Quejadas De La Vida Siempre Siempre Las Había Visto Pero Bueno Las Había Visto En Rescate Pero Nunca En Vivo Las Quejadas De La Vida Que Tanto Pueden Cortar Digamos Cuanto Ejercen Este Es Un Separador Hidráulico Únicamente Este Tengo 12 Toneladas De Empuje En La Base La Punta Reduce Pero Con Esta Herramienta Puedo Separar 71 Centímetros Puedo Comprimir Y Puedo Arrastrar Pes Depende Que Necesite Hacer Esta Es Una Herramienta Versátil Por Decirlo De Una Forma Tiene Corte Y Con Esto Puedo Separar Comprimir Y Arrastrar Esta Nada Más Separa Comprime Y Arrastra Y Esta Aparte Corta Esta Es Una Combinada Diferencias Esta Es Eléctrica Y Esta Es Hidráulica Otra De Las Diferencias Es Un Poquito Más Rápido Que Esta Pero De Que Tanta Fuerza Que En Es A Lo Mejor Necesito Cambiar La Para Corta Tengo Esta Tengo Aquel Funciones Y Ventajas La Forma De Las Cuchillas Me Va A Permitir Abrazar El Material Y Cortarlo A Diferencia De Este Que Tiene Efecto Tijera Que Me Puede Aventar Hacia Por El Material Que Es Estas Los Carros Nuevos Tienen Un Poste C El Último Poste Generalmente Se Están Haciendo Muy Ancho Si Estas Tendría Que Dar Uno Dos Cortes Aquel Lo Puedo Posicionar Y En Un Solo Corte Hago Completo Del Corte Lo Necesito Necesito Voltar El Tol Aquí Ah Es Esta Crece Hasta Un Metro Veinte Con Una Empuja De Diez Toneladas Este Es Un Demoledor De Concreto No Lo Acaban De Tres 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 De Diamante Industrial Excelente Pues Vamos A Ojalá Conocer Sobre Todo No Yo Para Mí Perdón Y Si Se Los Digo No Para Mí Todo Yo Todo Lo Conocía Así Pero Bueno Ya nos Está Diciendo El Este Aquí El Colega Como Se Como Te Llamas Jesús García Ya nos Está Diciendo Que Bueno Obvio Cada Una Tiene Cierta Cierta Función Cierta Función Para Mí Yo Las Hubiera Visto Todas Iguales Por Hay que Informarnos Pero Bueno Muchísimas Gracias Y Por Acá Seguimos Un Excelente Trabajo Un Excelente Material Las Motocicletas También Que Ya vienen Con Bueno Vienen Equipadas Con Botiquín Y Todo Eso Ya Los Los Paramédicos Ya Están También Este Está Checando Bueno Están Están Este Como Se Me Olvidó El Nombre Están Este Se Me Olvidó Capacitados Los Paramédicos Están Capacitados Ya Tanto Para Tanto Para Checarlos Como Para Andar En Moto No Yo Yo Que No Sé Andar En Moto No Si Andar Pero Ya No Volvería A Serlo En Cuánto Tiempo Normalmente Andan Por Toda La Ciudad Ustedes O Toda La Ciudad De México Y Se Dividen Alcaldías En Las Cuales Mandan A Diferentes Alcaldías Diferentes Motos La Respuesta Inmediata Debe 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 A La Emergencia Nosotros Somos El Primer Contacto Nosotros Verificamos Si Amerita O No Merita Traslado Y Si Podemos La Estabilizamos Al Paciente Perfecto Ok Pues Bueno Ya Conocen Las Chicas De Primer Contacto ¿No? Se Lama Si Primer Contacto ¿No? De Escuela De La Manu Al Don De De Todos Modos Si Le Pasa Al Don No Se Precupe Aquí Hay Varios Para Médicos Mal Chiste Vamos A Continuar Le Pese Que Es Protección Ciudadana ¿Quién Más Anda Por Acá Mapa De Incendio Miren Acá Hay Otro Y Además Le Va El Pumas Bueno Hay Otro Ah No No Habías Visto Que Le Va Al Pumas Hay Otro No Yo No Soy Partidario De Nada Anda Bien Contento Está Visco Pero Contento Perfecto ¿Qué es Esto? Contento Esa es una camilla De rescate Con la cual Vamos a Ocuparla Para Ya sea Un descenso O un ascenso De una persona Nos puede servir Para cualquier Tipo De terreno Sea un terreno Agreste Sea un terreno De volcán Sea un terreno De nieve O simplemente Una edificación Donde Tengamos Que sacar Al Paciente Una vez Que ya Lo tenemos A él Asegurado Vamos a Sujetarlo A la misma camilla Para evitar El riesgo De que pueda Levantarse Y que pueda Caerse de la misma Que se pueda Lesionar Más Exacto Una vez Que lo tenemos Bien sujeto Ya el paciente Ya no va a poder Hacer ningún movimiento Que se nos importa Mucho Lo sujetamos A este arnés Ya sea Por sistemas De puertas O por sistemas De grúas Podemos elevarlo O podemos Descenderlo Hasta dejarlo Llevarlo A un punto Seguro Y para Que le den Protección Necesaria Perfecto Pues bueno Vamos a continuar Anda bien contento A quien no le gustaría Estar trabajando A costado Eso si Creo que es el que mejor Disfruta el día Si biche Tiene que No 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 Que ya le iba a decir No 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 Perdón Si es De los que más Están disfrutando Por ahí hay otros Tres o cuatro También Pues bueno Muchísimas gracias Apenas llevo 16 minutos Del video Del video Y este Y Y Y apenas llevo la mitad Vamos a ver Que hay acá Veo Aquí está Cires Vamos a ver Que hay Que hay aquí De este lado Que están jugando Acá No sé Pero me es Muy familiar Este chico Que está hablando Me es muy familiar Este muchacho No sé quién No sé quién Si hay De algún lado Lo conozco Este Aquí están Los de los terremotos Secretaría de Gobernación Hermano Millado Edificio Nacional Financiera Uruguay Isabela Católica Esto fue del terremoto De 1985 De hecho Casi todos son Dice Hermanos Mayor Revisados Se encontraban Se encontraban Personas con vida Interior De los inmuebles Avenida Juárez Calle Azueta Son las fotografías Del Terremoto De 1985 Realmente Esto 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 Quien Si ustedes Se espantaron En el terremoto De 2017 No Se hubieran Hubiera sido Peor Que hubieran Vivido Esto Quienes lo vivieron Quienes vivimos Esto Y quienes vimos Todo este tipo De cosas Pues sabemos Como estuvo El asunto El de El eje Dos Y Guanajuato El edificio Este era Un edificio Este también Era Este Este era Un edificio Que según Era Radio Mundo Radio Mundo 690M También se cayó Que tenemos Acá de este lado Los centros De acopio Realmente Esto si fue algo Muy 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 feo Yo de verdad De verdad De verdad Que creí Jamás Volver a vivir Algo así Pero bueno Para ser exacto Lo que personalmente Yo viví No fue así Fue algo Fue algo Fue algo más Este Más relax Ahora en el terremoto Ahora este terremoto Ya está acabando La pila De mi GoPro Vamos a ver Si alcanzar Alcanzamos a ver A los chicos De Cires Que nos digan Por qué Por qué sigue En este En Si está todavía En 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 mantenimiento Ahí está Ahí está No está en vivo No, no está en vivo Esta es una grabación No es una grabación Si, es una grabación Pero este ¿Cuál nos está diciendo? Bueno Vamos a Vamos a seguir viendo Estos chicos De Cires Se encuentran En este En la colonia Del Valle Es esta del Valle ¿No? ¿Están ustedes? En Narvarte 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 Hay música de la casa Perfecto Bueno Vamos a continuar ¿Por qué está todavía En mantenimiento La página de Cires? Ah Eso no sabe decirle Ah Quería que nos dijeras Bueno Creo que ¿Por qué está Sigue en mantenimiento ¿Por qué está ¿Por qué está En mantenimiento Todavía la página De Sazbex? Está en mantenimiento Este No vino El ingeniero Encargado No vino El mero No vino El mero Sigue en mantenimiento Perfecto Hasta como ¿Para cuánto estará? No, no Sigue ahí Luchando Por eso no vino Por eso no vino Porque anda allá Luchando Ahí anda dándole Ahí sigue ahí Perfecto Chicos Un abrazo Hoy no traen tazas No Hoy no 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 Ya tengo mi taza Y mis bolígrafos Así que bueno Vamos a continuar Gracias Saludos Bueno Vamos a No sé qué estén diciendo allá Pero es mucho Es mucho escándalo Ya iba a decir una grosería Pero no Ya no puedo decir groserías Porque YouTube me regaña Bien Los bomberos de Pemex Y bueno Pues aquí están los chicos de CFE En el dado caso de que les corten la luz Es bronca de ellos Así que vengan a hacerse la de bronca ellos ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo bajen la aplicación? Nos enseñan para que les demos un regalo CFE contigo a ver ¿Qué podemos hacer en esa aplicación? Cortar este Papier queja de no luz Oye Muy bien ¡Aplauso! Un pescado No, no, ¿verdad? Bueno, vamos a continuarle Este Solo se puede pagar el destino Si yo quiero mi foto así Robándome la luz No me puedo ver No, porque estás en el aire Se supone que simula Que está dentro de la canastilla A 35 metros de altura Ajá Pero te la tomamos aquí Te la tomo No, ya, 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 ya Llevo prisa No, no es cierto No es cierto, no es cierto Saludos a la gente De CFE Gracias Saludos Yo queriendo tomarme mi foto Robándome la luz Jejeje ¿Aquí qué es? Saludos Centro operativo Atenciones a contingencias Vean ¿Alguien vio la película De Epidemia? Intervisado ¿Ustedes no vieron la película De Epidemia? No Pues no ve entera Esta área es muy importante Le llamo yo El selector O unos compañeros Le llaman transfer Esta va a ser nuestra entrada principal Por esta entrada principal Va a entrar El paciente ya sea encabillado O puede entrar incluso caminando ¿Vale? Con su respectiva enfermera Realizando triage De lo que es la parte de afuera Y aquí ¿Son médicos? ¿Enfermeras? No Ok Lo que es la parte de triage Selecciona Que tan urgente Es El paciente Que tan Necesario es que pase Entonces por eso tenemos el área de choque Aquí luego Entonces entra Y luego lo va a pasar Si tiene muy grave un infarto Entra y pasa ahí Luego lo va a sacar ¿Vale? Entonces de este lado Ya tenemos el área No me llame el doctor Ya Ya no me automédico Digo Ya no me llame doctor Ya no me automédico Es muy importante No automedicarse De este lado ya es El área de hospitalización Donde puede tener un paciente A lo mejor Canalizado O con algún medicamento O en observación Hay que tomar mucho cuenta También podemos observar Puede establecer de aquel lado Está estable Y lo paso aquí Y ya Igual tenemos un abogado Para tres Ya de tres Tarjas Tenemos Los monitores Los aparatos Los transportamos En lo que son estas cajas Aguantan creo Hasta 20 metros De caída Y tenemos también También son sinergibles El agua Es otra ventaja Si llueve No le va a pasar nada Aquí Tenemos lo que es el área De baños Que es muy importante Para tener Tienes hospitalizadas Entonces la voy a pasar Al baño También Tengo de mi lado izquierdo Lo que es la mejadera Y del lado derecho Tengo lo que es La taza de baño Dentro del área Es la carpa de hospitalización También tengo el psicora Que es un área Muy muy importante Porque aquí tengo Mis insumos De enfermería Y médico Para lo que es La El funcionamiento Del hospital El psicora El que traemos Ahorita Es para 15 días Aproximadamente Para la operación Del hospital La estructura Puede pasar años Años La estructura Puede pasar años Siempre y cuando Me resulta Lo que es Mi insumo También tengo Pediatría Y lo que es Cinecología ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien Terminamos Fue un poquito Extenso Lo de las Carpas De ¿Cómo se llama? Lo de las Carpas De emergencia Bueno El hospital Móvil Este Si fue un poquito Más largo De lo que pensé Y bueno Vamos a ver Que tenemos Miren Aquí están Haciendo casting Para la academia ¿O qué horas? Bien Vamos a ver Estos 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 Equipos De Con agua Y todo ese rollo Que para Para los Para inundaciones Y todo este tipo De cosas Pero se ven Bien bonitos Pero cuando los Estamos viendo Trabajándose Están todos Mogrosos Pero bueno De eso se trata Los de los Vienen aquí Arreglar Vean el El helicóptero De los de la Forza Aérea A ver si No sé si eran Como los que Ya estaban Ya estaban Viendo ahí Oh un cabezón Ah dios mío Un cabezóncito Abajo de él Vean 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 nada más Esto Es impactante Impresionante El tamaño De Vean Aparece Como de juguete Como los que Estaban en Chapultepec Hace muchos años Había Había de estas Cosas en Chapultepec Y bueno Aquí dice Peligro Peligro Rotor Es el rotor Lo más cerca Que voy a estar En una de estas Cosas Bueno Al menos De que me lleven O algo así Plan DN3 El ejército mexicano Y esta Este es un área Completamente Del ejército Vean Nada más Igual El ejército mexicano Tiene aquí Que es esto Planta purificadora Móvil La tortillería Dice aquí Tortilladora Hay que preguntar Si ya hay Si todavía no salen Si todavía no salen Aquí los chicos De las tortillerías No me van a dejar No me van a dejar Mentir chicos Que no hay No hay tortilla Más rica Que la que te regalan En la tortillería ¿O no? Pues bueno Ya está listo Ya está listo ¿No? Ya está listo Para comer Perfecto Hay que ir a darnos Una vuelta A ver como está Ah porque también Está aquí el comedor Listo Suerte chicos Viene aquí también El comedor De este De la De la ¿Cómo se llama? A ver vamos a ver Si se puede pasar ¿Se puede pasar por aquí? Es el comedor Y todo Las ollas Y todo La tarja Ay me siento Así medio Raro ¿Qué están viendo allá? ¿Qué regalan? ¿O qué es? Ah son perros Son los perros Son los perros Este es el comedor De aquí Del ejército Véanse El baño El baño maría Ya se cavaron los tacos Ya Ah ya Ah no Acá están Perfecto Acá está lo bueno Pero bueno Vamos a Vean 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 También aquí Si muy importante Antes que nada Si la El Lavarse Bueno El gel antibacterial Aquí están los Los perros De Porque Yo no veo nada Ahí está Ahí está Vean Vean Y hay Y hay gente estúpida Que todavía Que este Maltrata Estos animalillos Estos animalitos Pero no Vamos a ver ¿Qué más? Tenemos Quiero un bote Así para mi casa Para cuando se inunde Ahí el eje 6 Ya se está acabando La pila chicos Vamos a Terminar con esto Voy a grabar Con el celular Para tener Una buena Para terminar Ya todavía nos falta Una carpa más Así que bueno Vamos a dejar Vamos a terminar esto Bien Ya empezamos ahora Aquí Este Acabo de darme cuenta Que El A ver Voy a quitar esto Ahí está Ya me escuchan Mejor Acabo de darme cuenta Que El celular También tiene Tiene gran angular Como Como la cámara La GoPro Aquí ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ah La Sedena Ayuda humanitaria De la Sedena A ver ¿Qué le ponen? Ah Ya 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 Se le ve Por acá Van a pintar Van a pintar Se le ve Pintar la cara Las pintacaritas De aquí De La defensa nacional Todo Todo es completamente Alusivo A La protección Civil Es para hacer el rapeleo. La parte que está totalmente cerrada, lanzo a mi mosquetón, cierro mi mosquetón y ya está listo. Por favor, tengo aquí mi punto de anclaje y voy a tejer mi stop. Hago este movimiento, se forma como una S, ¿ya vieron? Ahora sí, la otra placa se cierra, me engancho mi stop y ya quedó seguro. Aquí ya puedo descender. Este tiene más o menos un 1.90% de frenado. Si yo me llego a ir, se frena y quedo ligeramente bloqueado, ¿sí? Para poder descender, voy a presionar esta palanca. Aquí yo reguro mi descenso. Presiono y ya empiezo a descender. Entre más presione, pues más rápido me voy, ¿verdad? Si yo aquí la cuerda por el extremis se tensa, me voy a bloquear. Aunque yo siga bajando, voy a bajar lento con este tipo de aparatos, ¿sí? No es si yo ya me vaya así, no. Ese me da más tiempo de reaccionar, tomar mi cuerda y mantener nuevamente mi bloqueo, ¿sí? Ya, 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 ya. Yo descender, ya, me voy. Entonces, para ascender, vamos a encender, como mi compañero que está allá. Pues ahora, menuda, ya, ya. Aquí la voy. El aparato que ustedes ven allá, que es un vórtex que nos emplea mediante utilidades y que es un vórtex que nos emplea, que es un vórtex que nos emplea mediante utilidades y que es un vórtex que nos emplea mediante utilidades les pide. Ay, perdón, perdón. Ya estoy pisando a alguien. Mañana pone. Y, pues, bueno, prácticamente ya creo que fue todo. No sé qué tanto sea esto. A ver. Ay, perdón. Día Nacional de Protección Civil y de los sismos 80. Ay, esto es nuevo. Esto, 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 esto. Ahora ya le agregaron dos fechas más al Día Internacional de Protección, al Día Nacional de Protección Civil, ¿verdad? ¿Qué es esto? Cuéntanos. Es una nave no tripulada, que es manejada a control remoto y la utilizamos para reconocimiento de áreas afectadas cuando hay algún desafío natural. Perfecto. ¿Cuánto puede estar en vuelo? Tiene 8 horas de autonomía y tiene un alcance de 80 kilómetros de radio y una altitud de hasta 4,500 metros. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos que allá, ahora ya se llama Día Nacional de Protección Civil y de los sismos 80, 1985 y 2017. Antes no se llamaba así. Así que, bueno, vamos a continuar. Esto sí me gustó. Quiero uno así para, para mi cumpleaños. Y pues, bueno, prácticamente esta, esta última área fue el, fue este, dedicada más que nada al, al ejército. Que ahorita ya nos vamos, calmita. De 50 años, de plan DN3. De 50 años, ¿verdad? Plan DN3. Aquí está, de calendario de vida, de quien han sido. Vamos a ver qué tenemos, tenemos fechas de, debe estar 1985. No. Ah, no. Dice, ofrendaron su vida durante la aplicación del plan DN3. Y en qué año ha sido, este, 1988. La mayoría son incendios forestales. Incendio forestal, incendio forestal, inundación, inundación, huracán, intoxicación en pozo. Que fue el más reciente, 2006. Que fue, eh, Juan Antonio Mayo Alegría. Que es sargento segundo, de infantería. Y, y de la unidad, este, de Cuernavaca, Morelos. Así que realmente, si, si creen que, que, que nada más salían los, del ejército a sembrar bolitos. Y eso no, no. Realmente no. Y, pues, bueno. Yo les invito a que vengan a dar, que, bueno. Espero que hayan venido a darse una vuelta, a conocer, eh, lo que hay aquí. Y, pues, está padre, está padre como que para que vengan a quedarse todo el tiempo. Espero, yo sí espero que hayan venido y hayan conocido el, este, este, esta, esta, esta feria, le llaman. Olvide su nombre. Este, festival, feria, no sé. Pero es alusivo al Día Nacional de Protección Civil. Así que, bueno, con esta panorámica los vamos a despedir. Ya saben, un abrazo enorme. Hashtag, nos vemos en los escombros. Y hasta la próxima. Chao. No, les digo que, que, si, si ignoras que puedes tomar, este, sombra del hasta bandera, fallaste como chilango. No, aquí está la prueba. O sea, aquí está la prueba. Dependiendo la hora del sol, para allá nos vamos, ¿no? O sea, así nos vamos moviendo, es como un relojito de arena. Un reloj solar. De, asolar, de arena, de verdad. De arena, no, porque no estamos en el incierto. Vale, pues. Saludos. Ale. Como me encanta inoportunar a la gente.